¿Sabías que tenemos fantasmas en el cerebro? Muchas personas con amputaciones informan que notan la presencia imaginaria de un brazo o una pierna que ya no está. A este fenómeno lo denominamos miembro fantasma. La percepción de un miembro fantasma no es una experiencia agradable. El 75% de las personas amputadas se quejan de que el miembro fantasma les duele o experimentan otras sensaciones desagradables como hormigueos, cambios de temperatura inexistentes o cambios en su longitud. El síndrome del miembro fantasma es la percepción de la sensación de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo. Se desconoce su causa, sin embargo el origen parece estar relacionado con la plasticidad cerebral y la explicación más aceptada hoy en día se basa en que el cerebro sigue teniendo un área cerebral dedicada al miembro amputado. Tradicionalmente se consideraba que las representaciones del propio cuerpo en el cerebro eran fijas. No obstante, mediante estudios de neuroimagen se ha podido comprobar que tras la amputación se produce un remodelamiento de la representación en las zonas motoras y sensoriales de la corteza cerebral tanto del miembro perdido como del miembro intacto. Gracias por ver el video.